No hombre, le ponen mucho claro la opinión de tu madre. ¡Ahhh! ¡No! ¡Es que es tu otro! ¿Eso qué? Esto es la más corta de Yoyo. Es un lugar de baja, es mi izquierda. ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué tal, Abil! Pues que tengo una de zapatones y este... Pues lo de tres años, pero... ...a otro maldito... ...de que... ¡Mua! ¡Vale, bien! ¡Sí, no! ¡Adiós! Bueno, pero devuélveme las latas por un lado de que me locurás no... ¡Eh! ¡Mi mamí! ¡Sinia! ¡Adiós! Aquí te mandan, gorro. Te mandan. ¡Ah! Me dijo tu hermano. ¿Qué es? Era el de... ¡Adiós! 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 ¿La luz se le ha contado? ¡Ah! ¡Continuará! Bueno, ¿tienes los resultados? Ah, sí. Ah, ¿qué es lo que me va a hacer? Bueno, ah... Le vuelvo con eso. Absolutamente todo lo que quieras. ¿Qué? Sí, sí. Tú, tú, Marica, me lo siento en todas las áreas. Le vuelvo con el examen. No hay ninguna carrera en el examen en la que no sea sabidurso. ¡Continuará!